porque de veras créanme que me duele mucho porque es una persona a la que yo quería muchísimo aurora vaya remete en contra de daniel bisoño tienes años acabando con las personas y ahora que estás en su lugar te quejas aurora valle lanzó una fuerte crítica a su ex compañero en ventaneando daniel bisoño de quien dijo que lleva muchos años acabando con la gente la ahora ex conductora de intrusos manifestó lo anterior luego de que el muñeco dijo haber sido traicionado por raquel vigorra después de eso empiezo a darme cuenta de muchas raquel se volvió intermediario entre cristina y yo por alguna extraña razón pero creyeron que yo era tonto así es la cosa no y lógicamente ocupe toda la información a mi favor para saber de qué se estaba tratando iban y le decían a ella que demandar y que siguiera con esto para que me sacara más no y cosas así para que para tener más notas que vender a las revistas no esa es la realidad o sea ya está compruebas eso ya lo tiene no pero bueno ese no es no es lo más importante y no más porque de veras créanme que me duele mucho porque es una persona a la que yo quería muchísimo o sea de verdad la quería como una hermana con están es así que me la llevé al periódico en el que trabajo tan es así que me la llevé a la compañía de teatro donde yo trabajo tan es así que el programa de televisión que hiciste aquí con ella fue porque tú insististe que ella estuviera contigo entre entre otras a fin de cuentas si me dolió mucho valle comentó que daniel tiene años acabando con la gente burlándose siendo hiriente metiéndose hasta el fondo en las casas y ahora que le tocó entonces estas declaraciones las realizó en su programa por internet de historia en historia que conduce junto a claudia de y casa en referencia a que pati chapoy y su equipo emplearon un vídeo de intrusos para dar la noticia de que vigor habría filtrado información sobre el divorcio de bisoño este raquel vigor vendió todo este escándalo de bisoño alrededor de bisoño este raquel vigor vendió todo este escándalo de bisoño alrededor de bisoño a lo que claudia de y casa tocando el tema sobre que el presentador confesó en vivo que vigorra había vendido todo el escándalo de bisoño externó una duda a aurora la cual era saber si origel ayudó de alguna manera a pati en pocas palabras que si se presentó para darle el pitazo a chapoy ya que el público había externado que era probable que pepillo le había hecho el trabajo a pati a lo que aurora valle optó por no dar una respuesta tajante sobre esta situación comentando que si finalmente origen le ayudó a pati chapoy con decirlo que no lo sabía porque la plática fue muy normal ya que atala comentaba de un encuentro que había tenido la cubana y a raíz de eso todo se fue dando por último finalizó comentando que si se lo pidieron a pepillo pues ni ella ni atala tienen idea como sabemos aurora valle formó parte de las filas de tv azteca en donde compartió créditos en el programa ventaneando con daniel pero ahora tras las acusaciones de su ex compañera en contra de raquel vigorra no dudó en arremeter en su contra considerando que ya era justo que le tocara a él de quien hablen mal hablando histórica en contra de raquitas de la humanidad y y y y y